Ahora vamos a ver el queratocono. Entonces vamos a ver definición, patofisiología, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Entonces definición de queratocono. Queratos es córnea y aquí cono es cono. Entonces vamos a tener una configuración en forma de cono de la córnea. Entonces rápidamente ponemos, aquí está el ojo, aquí esta es la esclera, la esclera es la cosa blanca del ojo, aquí está la pupila y alrededor tenemos el iris. Aquí está el iris. Y así viene la córnea. Entonces la córnea es redonda, lo normal es que la córnea sea redonda. Rápidamente ponemos un corte sagital del ojo. Entonces tenemos así, así más o menos. Entonces la primera capa o la capa más de afuera es la esclera, que se continúa con la córnea. Entonces la esclera es continuación de la córnea. Luego tenemos la coroides. Luego está la coroides, que se continúa con el músculo ciliar. Aquí está el músculo ciliar, músculo ciliar. Y esto se continúa con el iris. Aquí viene la pupila y aquí está el cristalino. Es el cristalino y este orificio es la pupila. Y luego tenemos la retina. Ya más específico en videos anteriores vimos la anatomía del ojo. Pero entonces tenemos la córnea, que es continuación de la esclera. Y la córnea tiene así forma redonda. Pero aquí en el carácter cono, en lugar de que la córnea esté así redonda, va a estar como así. Va a tener forma de cono. Entonces va a ser como así. La córnea va a tener forma de cono. Bueno, ahora esto se va a dar porque tenemos actividad fibrinolítica en la parte central de la córnea o alrededor de la parte central de la córnea. O sea, en la parte paracentral. Entonces, si esto es el centro de la córnea, ahí, en el centro de la córnea o alrededor del centro de la córnea. Aquí, aquí la córnea vendría así. Entonces, en el centro de la córnea o alrededor del centro de la córnea, es en donde viene la actividad fibrinolítica. Esta parte se empieza a hacer más delgada, porque se está destruyendo. Se hace más delgada y esto hace que obtenga la configuración de cono. Y vamos a tener daño a la membrana de Decement. Entonces, rápidamente recordemos las capas de la córnea. Tenemos de afuera hacia adentro. Tenemos la primera capa que es el epitelio corneal. Luego tenemos la membrana de Bauman. Membrana de Bauman. Luego tenemos estroma. Entonces, todo esto es estroma. Estroma de la córnea. Luego tenemos la capa Dua. Capa Dua. Y luego tenemos... Luego está la membrana de Decement. Membrana de Decement. Y luego está el endotelio. Endotelio de la córnea. Entonces, estas son capas. Así. Capas de la córnea. Epitelio. Membrana de Bauman. Estroma. Membrana o capa de Dua. Membrana de Decement. Y endotelio. Así. Entonces, vamos a tener actividad fibrinolítica. Que llega hasta la membrana de Decement. Y vamos a tener daño a la membrana de Decement. Ahora sí. ¿Cómo se va a presentar el paciente? El paciente se va a presentar con... Con... Con sensación de objeto extraño en el ojo. Vamos a tener visión borrosa. Vamos a tener miopía. Esto se presenta al principio de la enfermedad. Y esto va a progresar a astigmatismo. Astigmatismo. Y esto se va a dar porque el eje anteroposterior. Anteroposterior del ojo. Va a crecer. En parte porque la córnea, en lugar de estar así redonda. En lugar de estar así redonda. Va a estar así. En forma de cono. Entonces vamos a tener miopía. Astigmatismo. Y el paciente le vamos a poner lentes. Porque se nos damos cuenta que tiene miopía. Y le ponemos lentes. Eso pues va a ser lo normal. Pero con lentes así normales. El paciente no corrige. Entonces va a ser una miopía. Que no corrige con lentes. Y ahí es cuando tenemos que empezar a sospechar. Del geratocono. Entonces. Este va a presentar el paciente. Y ahora vamos con diagnóstico. Entonces. Primero pues va a ser sospecha clínica. Luego vamos a hacer una biomicroscopía. En donde básicamente es nada más ponemos luz en el ojo. Más o menos a una distancia de 30 centímetros. Y así luz directa en el ojo. Para visualizar directamente la córnea. Y lo que vamos a encontrar. Van a ser líneas o estrías. Estrías de Vogt. Estrías de Vogt. Que las vamos a encontrar en la córnea. Específicamente las estrías de Vogt. Se encuentran en el estroma. En el estroma de la córnea. Esto es patognomónico. Del geratocono. O sea. Casi podemos decir que el diagnóstico definitivo. Es al encontrar las estrellas de Vogt. Ahora no todos los tienen. Pero es patognomónico. O sea que si lo tiene. Si tiene las estrellas de Vogt. Tiene el geratocono. Otras cosas que vamos a encontrar. Es el signo de. Unzón. Que esto es. Tenemos al. Tenemos al paciente. Lo estamos viendo de frente. Y le vamos a pedir que vea hacia abajo. Entonces va a ver hacia abajo. Y le vamos a levantar. El párpado. Para poder ver el ojo. Y lo que va a pasar. Es vamos a ver una protrusión. De la córnea. Sobre el párpado inferior. Este es. Tenemos. Está la córnea. Que tiene así. Forma. Forma de cono. Y aquí vienen los párpados. Aquí es el párpado superior. Y aquí vendrá el párpado inferior. Entonces. Cuando el paciente mira para abajo. Pues la córnea se va a bajar. Y entonces el párpado que anda por aquí. Cuando la córnea baja. Protruye. O sea la córnea se mete. Al párpado. Y entonces el párpado como que se va a bajar. Se hunde. Entonces. Voy a tratar de dibujarlo. Está. Estamos viendo al paciente así de frente. Así. Y aquí viene el. Ahí es el párpado. Párpado. Inferior y párpado. Superior. Y aquí viene la córnea. Ahora. Como la córnea. Tiene forma de cono. O sea. Está así como puntiaguda. Cuando el paciente ve para abajo. Vamos a poner que ve para abajo. Aquí está viendo para abajo. La córnea. Así. Va a chocar con el párpado. Y lo protruye. Entonces. El párpado inferior. Va a estar. Protruido. Dicen que el párpado inferior. Tiene forma de V. Es el signo de Monson. Entonces. Es así de fácil. Le pedimos al paciente. Que vea. Que vea hacia abajo. Le tenemos que levantar el párpado de arriba. Para ver. Como el párpado de abajo. Va a estar protruido. Por. Por la córnea. Así. Es el signo de Monson. Otra cosa que vamos a encontrar. Va a ser. El signo. De. Gota de aceite. En donde. Igual. Le estamos poniendo la luz. Al paciente. Ahora. Lo normal. Es. Si la luz la ponemos. Exactamente. O digamos. Directamente. Que entre. Así. Al. Al fondo de ojo. Se va a ver como rojo. Se vería como rojo. Rojo. De hecho. Lo voy a agrandar más. Para que. Se ve más claro. Ahí está la pupila. Ahí está la pupila. Ponemos la luz directa. Y. Se va a ver como. Como rojo. Más o menos. Ahí. El reflejo. Pero. Como la córnea. Tiene forma así. Puntiaguda. La parte central. Que es la parte más puntiaguda. Hace sombra. Hace sombra. Y entonces. La parte central. Se va a ver más oscura. La parte central. Se ve más oscura. Del resto. Y entonces. Esto parece como si hubiéramos puesto una gota de aceite. Gota de aceite. Otro signo. Va a ser. Vamos a encontrar. El anillo. De flecher. Que es. O sea. Por depósitos. De hierro. Rápidamente recordemos. Que hay otra patología. Más común. Que. Encontramos el anillo. De que es el flecher. O sea. Este anillo. Que es. La. El paciente. Que tiene enfermedad de Wilson. Pero aquí. Nada que ver. En enfermedad de Wilson. Con esto. Solo que. En estas dos patologías. Que era tocono. Y enfermedad de Wilson. Encontramos. El anillo de flecher. Que es por depósitos de hierro. Y es un anillo. Alrededor. De. De la córnea. Entonces. Así está. Y vamos a encontrar. Es como color gris. El anillo. Se va a ver así. Es el anillo de flecher. Que va a ser por depósitos de hierro. Otra cosa que podemos encontrar. Va a ser prominencia. De nervios ópticos. Prominencia de nervios ópticos. Otra cosa va a ser. El signo. De. Rissuti. En donde va a borrar. En el signo de Rissuti. Ponemos. La luz. Digamos. Totalmente. Totalmente a 90 grados. Totalmente perpendicular. Al ojo. Entonces. Estamos viendo al paciente así. Aquí está la pupila. Aquí está la pupila. Y nosotros le vamos a poner la luz. Lateralmente. Entonces. Aquí está. Digamos. La lámpara. Aquí está la fuente de luz. Y así viene la luz. Entonces. Lo normal. Es como aquí tenemos. La córnea. Pues la luz. Aquí está la córnea. La luz. Va a atravesar la córnea. Y lo normal es que viéramos. Aquí así la luz. O sea. Los rayos. Eso era lo normal. En el paciente que tiene keratocono. Se va a ver. Como está una parte más puntiaguda. Como está aquí puntiagudo. Ponemos los rayos de la luz. Y. Cuando los rayos de luz chocan con la córnea que está en forma de cono. Los rayos de luz como confluyen. O hay digamos. Hay un estrechamiento en el paso. De los rayos de luz a través de la córnea. Porque está puntiaguda. No está redonda. Está puntiaguda. Entonces al pasar por aquí. Que está más estrecho. En lugar de ver así los rayos. Se va a ver como un puntito. O sea. Se va a ver así como poquitas rayas. Así. Y este es el signo de risotti. Entonces al poner luz. En la parte lateral. Del ojo. En la parte interna. Del ojo. En la parte medial. Del ojo. Solo se va a ver un puntito de luz. En lugar de que se vean las rayas. Este es el signo de risotti. Y el otro. Es el signo. O digamos. La sombra. De tijeras. En B. Que este es. Cuando al paciente le ponemos luz. Directamente. Entonces vamos a poner. Le estamos poniendo luz. Directamente. Ahí. Y lo normal es. Todo se va a ver más o menos como. Como rojo. O cuando pongamos la luz. Vamos a ver que la luz. Cubra toda la pupila. O sea. Echamos la luz. Y se va a ver así. Cambio digamos en toda la pupila. Así. Pero cuando el paciente tiene el keratocono. Vamos a ver. Forma. De. V. Ya sea así. Puede ser así. Puede ser así. Pero vamos a encontrar. Como dos líneas. Que se alejan. Que se alejan. Entre ellas. Esas dos líneas se refieren a esta. Y a esta. Ahora. Creo que es un poco confuso decir. Así como. Dos líneas que se separan entre sí. Creo que es más. Fácil de interpretar. Si decimos que vamos a ver. Como una. V. En lugar de que se vea. Un cambio así. En toda la pupila. Al echar la luz. Se va a ver nada más. Un cambio en forma de V. Entonces. Si ese es el ojo. En lugar de que tengamos. Al poner la luz. Que se vea el ojo así. Se va a ver así. Así. Entonces. Vean como se genera una V. Sí. Son dos líneas que se están separando. Como si fuera. La tijera. Pero así. Puede ser así. Puede ser. Aquí está otro ojo. Puede ser. Puede ser así. Depende de específicamente. Como echamos la luz. Pero se puede ver así. O se puede ver hacia abajo. Pero las cosas vamos a tener como forma de V. Y es el signo de sombra de tijeras. Porque parece como una tijera. Eso es diagnóstico. Y ahora tratamiento. Entonces tratamiento. Es lo primero que vamos a hacer. Es. Les ponemos lentes. De contacto. Lentes de contacto. Rígidos. Que no dejan pasar. El gas. Rígidos. Ahora hay pacientes que ya si los agarramos muy, muy avanzados del queratocono. Entonces puede ser que los lentes rígidos ya no les sirvan. Ya no les sirvan. Y entonces otra cosa que hacemos es trasplante de córnea. Ahora tenemos dos tipos de trasplante. Uno de ellos es el que utiliza, digamos, un factor, un agente. Que hace que sea menos probable que se rechace la córnea. Porque la córnea pues también es un órgano. Y como ya lo vimos en la sección de inmunología. Tenemos rechazo mediado por el HLA. Que es distinto para cada una de las personas. Entonces para evitar rechazar, para evitar que el paciente rechace la córnea. Hacemos un tipo especial de trasplante con un agente específico. Ahora hay pacientes que no les han funcionado los lentes rígidos. Y tal vez no les queremos mandar a cirugía. O digamos que no les podemos hacer la cirugía. Lo que podemos hacer es poner inserción de anillos intracorneales. Específicamente estos anillos son anillos que van a llegar hasta el estroma. Entonces lo que hacemos es, aquí está la córnea. Y vamos a meter como anillos. Anillos en la córnea. Que van a llegar hasta la capa, hasta el estroma. Entonces en el estroma vamos a encontrar como un anillo. O sea, vamos a meter un anillo. Y eso mejora la condición del paciente. Los anillos intracorneales que van a llegar hasta el estroma. Entonces, aquí me faltó poner como diagnóstico o sospecha de diagnóstica. Ya vimos, vamos a hacer biomicroscopía. También vamos a hacer una paquimetría. En donde aquí lo que medimos es el grosor de la córnea. El grosor de la córnea de menos de 500 micras. Ya se quiere que está delgada la córnea. También podemos hacer, ya vimos la biomicroscopía. En donde vamos a hacer topógrafos corneales. Tomógrafos corneales. En donde vamos a encontrar elevación del segmento anterior y posterior del ojo. Así. Entonces, el caratocono va a ser una deformidad de la córnea en forma de cono. Vamos a tener actividad fibrinolítica en la parte central de la córnea. O alrededor de la córnea. Vamos a tener como síntomas. Visión borrosa, sensación de ojo extraño. Astigmatismo, miopía primero. Que no ocurre con lentes de contacto. Vamos a hacer una biomicroscopía. O podemos ver el signo del musón. Que ya vimos que es cuando el paciente va para abajo. La córnea empuja el párpado. Podemos encontrar las estrellas de bigote en la biomicroscopía. Podemos encontrar el signo de risutsi. Podemos encontrar el signo de la gota de aceite. O podemos encontrar el signo de sombra en tijeras. Tratamiento. Diagnóstico definitivo va a ser con la patimetría. Que no lo vamos a encontrar a grosor de menos de 500 micras. Y tratamiento es primero poner lentes de contacto rígidos. Si no funciona podemos hacer cirugía. O si no le han funcionado los lentes de contacto. Pero no lo queremos llevar. Perdón, lentes rígidos. Y no lo queremos llevar a cirugía. Podemos utilizar anillos intracornales. Que van a llegar hasta el estroma. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!